Guanajuatense con doble nacionalidad, hija de músicos desde los seis años, Helen McNewb, ha escalado grandes escenarios como el cervantino y recintos culturales en por lo menos cinco países europeos, debido a su talento y pasión por el violín. Helen nos cuenta un poquito más sobre su historia y parte de sus proyectos a futuro. Tengo la nacionalidad rusa por parte de mi papá y pues también la mexicana, yo soy de Guanajuato, yo adoro mucho Guanajuato, estoy enamorada de mi ciudad. He estado en varios países, bueno, por ejemplo, yo estuve en Rusia estudiando mucho tiempo, también he ido a lo que viene siendo Alemania, Bruselas, Amsterdam, también he estado ahí en Estados Unidos. Pero por supuesto, nos brindó su consejo para llegar a ser una de las mejores violinistas en el país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Magnia, soy de Guanajuato, Capital, tengo 27 años y me dedico a la música clásica, toco el violín. Y me gustaría dar un mensaje a los jóvenes que si ustedes tienen algún deseo, lo pueden cumplir mientras que ustedes tengan estas tres cosas, pasión, compromiso y dedicación. Y claro, ahora escuchamos un poco de lo mejor que sabe hacer Helic Meneuve.